¿Cómo se va a determinar que quienes se encargan del proceso electoral sean las personas indicadas? ¿No? Y que usted está de acuerdo, por ejemplo, en que se tenga que hacer una elección para ver quién es el presidente del INE o del nuevo instituto o alguna cosa así. Es muy difícil porque la respuesta puede resultar muy odiosa. Pero al fin y al cabo, pues son personas que necesitan tener un conocimiento real, una especialización real en el tema del derecho y, bueno, más particularmente en el derecho electoral, en la sociología, en la política, en todo lo que tiene que ver con las organizaciones, las organizaciones sociales. Sigue estando presente el tema de que el INE debe de mantenerse autónomo. Mire, le cuento eso porque el día de hoy tuvimos una sesión con auténticos especialistas de Argentina, de Bolivia, de Honduras, de Panamá, de Colombia y de Chile y de México. Es muy interesante cómo plantean las cosas porque tiene mucho que ver también con las problemáticas que ellos tienen, que son en algún sentido similares, pero tienen sus particularidades. Por ejemplo, Colombia tiene una concentración de población y entonces no tiene muchas representaciones populares como las que debería, que quisiera tener en todo el país. Chile está a punto de discutir un asunto sobre constitución. Bolivia ha pasado por momentos mucho, muy difíciles y además esto es importante porque Colombia, digamos, estos países han pasado por procesos electorales de Argentina. Ya saben, hay una fuerte problemática en relación a la vicepresidenta Cristina, pero también le quiero decir que en Colombia pues acaban de pasar por un proceso electoral de segunda vuelta. Entonces, mucho de lo que ellos nos cuentan debe de servirnos, pero aquí tenemos nuestras particularidades, ni mejor ni peor particularidades. Una de ellas, por ejemplo, necesitamos segunda vuelta o no. Todo parece indicar que hay un consenso de que no. Necesitamos la figura de vicepresidente, vicepresidenta, todo indica que no. No hay elementos como para pensar que eso es algo que ahorita pudiera ser motivo de discusión. Necesitamos reducir el número de diputados y senadores. Cuando uno ve lo que pasa en el mundo y ve lo que pasa en México, estamos sí de los países que tienen más alto el número de diputados y senadores, pero también hay algo. Somos los países que tienen una densidad de población alta, somos muchos. Entonces, ¿cómo le hacemos para la representatividad? Pero le diría que la experiencia de los otros países a lo que llevan realmente es a conocer que las problemáticas en muchos sentidos son similares. ¿Sabe dónde está un asunto que la democracia se efectiva? Y hay una nueva variable. Basta con los órganos democráticos simplemente, hay una variable muy importante. ¿Cómo estoy yo representado? ¿Y qué posibilidad tengo de cada determinado tiempo decir lo que yo pienso de quien me gobierna? Y sobre todo, el que me gobierna, las obligaciones que tiene para con sus electores o para con los ciudadanos a los que representa. Porque al fin y al cabo, cuando gana, pues gana para todos, ¿no? No gana nomás para unos cuantos, que eso es algo que me parece que es muy inquietante que hemos visto en el país en los últimos años. Entonces, suma, le diría, van a tener que tomar decisiones. Aquí en esta cámara, van a, el jueves que entra, inicia, el jueves que entra, inicia el periodo, si jueves que entra, inicia el periodo de ordinarias sesiones, es primero de septiembre. En la tarde se va a inaugurar, el presidente presenta su informe, lo va a presentar seguramente a través del secretario de gobernación, y cada partido va a hacer su posicionamiento, que le llaman, y ahí se echa a andar. Todos los asuntos que tenemos, todos los asuntos que tenemos por delante, es una buena cantidad de temas que son relevantes. Reforma electoral, uno de ellos, uno de ellos, prisión preventiva, porque por aquí también se va a debatir esta, porque hay prisión preventiva y prisión preventiva oficiosa, las dos cosas hay que discutirlas. Le diría para cerrar, estamos en un momento muy interesante de país, y a ver qué pasa con la reforma electoral. De que se discutió, se discutió, en México y en el extranjero. Gracias.